Mira Hace muchísimo tiempo que me estoy fijando en ti Eres increíblemente guapa Quizás no sea lo justo para ti Pero ya sabes Hay momentos de magia que no podemos explicar El sábado es el sábado Ya sabes Deja que me acerque lentamente Marcándome un paso Y otro Deja que calle No tengo nada que decirte, ¿sabes? Una mirada seductora Es muchísimo más potente Muchísima más convicción en los ojos Que cualquier cosa Que puedas decir ¿No me crees? Pasemos a la barra Unas cuantas copas de más Nunca están de más Tranquila Veo que te estás excitando Ya no te sientes tan cómoda, ¿verdad? Tus manos sudan Tu mirada se desvía Se fijan tus amigas en mí Deja que juguemos al solito juego De lo que tú quieres Y de lo que yo puedo Es muy fácil Es muy fácil, ¿sabes? Todo es un intento ¿Pierdes la calma? Ya no puedes retenerte, ¿verdad? Seducción involuntaria Quizás quieras cambiar la situación Pero Yo sé Y tú sabes Que no es posible Demasiado dulce la miel Que puedo ofrecerte En estas circunstancias Mi amor ¿Quieres sentimientos sensuales? ¿Qué es lo que buscas? No me lo expliques, nena ¿Me buscas? Puede que todo esto Acabe como siempre Tu arrepentimiento Bien seguro que no será el mío Ya que hoy No es mañana Y ayer Ya no existe Calla y bésame Deja que mi lengua Haga acrobacias con la tuya Y que nos perdamos Y que nos perdamos en la locura Me da igual si me juras Que esto Nunca te pasa Llamar 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 Bienes Then I'm mine Feeling too easy 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 Feeling too Feeling too Feeling too easy Sometimes it's Feeling too easy 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 Feeling too many Feeling too easy 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 Come with me Come with me Feeling too easy 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 Feeling too easy